Y les contamos que la unidad pediatría, de pediatría, Dios, perdón, a ver, la unidad de pediatría oncológica del hospital Rebagliati ha celebrado la Navidad de una manera muy muy especial. Papá Noel ha llegado con regalos para compartir con todas las niñas y todos los niños. El mejor momento de esta visita ha sido el celestial toque de campana de una de las pacientes que a sus 10 años ha logrado vencer el cáncer. Paola González con este reportaje. Feliz Navidad aquí y en todos los lados del mundo. El espíritu de Navidad ingresa en todos los rincones del mundo, incluso en las salas de hospitales, donde todos los días se libra una batalla contra la enfermedad. Ya estamos en el área oncológica del hospital Rebagliati. Vamos a ver qué sorpresa hay por Navidad. Buenas. Hola, doctor Iván. Hola, buenos días. Bienvenidos a Oncología Pediátrica Rebagliati. Bienvenidos a Oncología Pediátrica Rebagliati. Visitamos esta amplia sala donde encontramos a pequeños guerreros que junto a los ángeles de batas blancas luchan contra el dolor y la desesperanza. Tenemos niños desde 0 años hasta 14 años en esta unidad. 16 camitas de este lado en Oncología y 16 camitas más en Hematología Pediátrica, donde vemos pacientes de todo el país. Los cánceres más frecuentes que tenemos en el Perú son leucemias, luego tumores cerebrales, luego linfomas. Vemos también tumores de Wills, o sarcomas, tumores del ojito como retinoblastoma. Hoy en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Rebagliati se celebra la Navidad adelantada. Vimos de cerca la lucha de los niños que enfrentan la adversidad con la mejor actitud, con el apoyo de sus familias y todo el equipo médico. Doctor Iván, acá veo que no para. Están en toda la actividad. Siempre estamos en actividad. Aprovechar para ponerme la gorrita navideña. ¡Ah, por supuesto! Toda la pandemia hemos seguido atendiendo porque los pacientes requieren esta atención continua. Aquí vienen a recibir tratamiento de quimioterapia, el manejo del dolor, manejo de las complicaciones, también el tratamiento de la misma quimioterapia. La idea es que vengan y puedan curarse del cáncer, porque el cáncer infantil es curable si es que lo detectamos a tiempo, si es que reciben el tratamiento de forma oportuna. Todos estos pequeñines son unos guerreros. Sí, todos tienen muchísimo que enseñarnos realmente. Muchísimo. Cuando uno los va conociendo, uno se da cuenta que hay mucho que aprender de ellos. Claro, doctor. ¡Feliz Navidad! Durante la pandemia, esta sala siguió trabajando día y noche porque el cáncer ataca sin tregua. Siempre están en compañía de papá o mamá, que es un soporte fundamental. Es necesario para ellos, durante su tratamiento, recuperación, tener ese soporte efectivo. Ahora exigimos que todos estén vacunados. Y nuestro equipo médico, desde luego. También las doctoras, que están siempre con la camiseta de oncología pediátrica. Todo nuestro equipo, tanto enfermería como oncología pediátrica, el personal médico, no deja atender un solo día durante toda la pandemia. La oncología viene a ser nuestra segunda casa, donde tenemos unos hijos, podríamos decir, políticos. Donde venimos todo el equipo de enfermeras, de médicos, técnicos, personal de limpieza, nutrición, con mucho amor. Mucho amor para atenderles, poder darles todo el tratamiento que se les indica, ayudarlos cuando hay dolor, cuando hay tristezas. Ese trabajo en equipo a nosotros nos permite seguir adelante. Al ver un niño cuando ya logra vencer la enfermedad, cuando termina su tratamiento, es una alegría tanto para nosotros, que estamos viendo que estamos haciendo un trabajo bien todos. Pero también es un aliciente para todos los demás pacientes y para todas las familias. El ánimo de los niños es inquebrantable. Y es que la enfermedad no ha hecho mella en los corazones de estos pequeños superhéroes de la vida real. Facundo. Es un guerrerazo. ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro añitos. Cuatro añitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están enfrentando esta enfermedad? Bueno, pasaste todo bien. Un mes casi ya para terminar su última quimioterapia. Estoy pasando muy bien. Muy bien. ¿Eres hincha de Spider-Man? ¿Y cómo hace Spider-Man? ¿Cómo hace? Así. Muy bien. ¿Vas a ver la película? Sí. De pronto, un personaje especial llegó vestido de rojo y con una bolsa cargada de regalos. Es también médico de la Estronía. Ah, es doctor también. Así es. ¿Oncólogo? Sí, también. Ah, excelente. Estoy escuchando las campanas. Ahí está llegando. Papá Noel. El aplauso para Papá Noel. Llega con muchos regalos. ¡Hola! Cama por cama santa visitó a cada paciente que esperaba ansioso por su regalo. ¡Hola! ¿Te has cortado muy bien? Sí. Sí, he cortado muy bien. He cortado muy bien, dice Megan. A ver. Tenemos los regalos, están personalizados. Ah, están personalizados. Sí. ¡Está bien! ¡Mega! ¿Contenta, pega? Sí. ¿Sí? ¿Ahora qué cosa es? A ver, hábelo. Esto es para ti, Juanita. ¡Mira qué chico, Lío! ¡Bravo, Lío! ¡Hola, amigo! Esto es para ti. ¡Mucho cariño! ¡Ja, ja, ja! Carlitos, ¿te has portado bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué les pedí a Papá Noel? Un carro a control remoto. Ah, un carro a control remoto. ¿Le has pedido? Para ti, Carlitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es tu carro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta los más grandes no podían evitar emocionarse. Luego, llegó el turno de Facundo. ¿Qué tal? ¿Qué has pedido? ¿Yo? Yo he pedido ropa porque me falta ropa. Ajá. Y un carro. ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y entre todos había alguien que esperaba un gran momento, el toque de la campana, objeto simbólico y deseado por todos los que llegan a esta sala de oncología. Anesca es una niña muy especial, ella vino con nosotros en enero de este año, o sea, por un tumor cerebral. Ajá. Ella muy valientemente ha recibido un tratamiento quirúrgico inicialmente, se abaperó también del tumorcito. Ajá. Después ha recibido quimioterapia, radioterapia y ahora ya ha terminado todo el tratamiento, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡Doble regalo! ¡Doble regalo! ¡Doble regalo! Me han pasado muchas cosas, he tenido muchas quimios, pero de todo he sido valiente y he tratado de hacer todo lo posible para que pronto me vaya a mi casa. Y ya terminó todo, así que ya estoy en mi casa, con mi mamá, con mi familia. ¡Este es el mejor regalo de Navidad! Sí. Nos dice su mamá que Anesca siempre fue alegre y desenvuelta, pero este difícil momento la ha llenado de fortaleza y positivismo. Pasó más de un mes en cuidados intensivos debido a un sarcoma cerebral que la tuvo postrada en una cama entre la vida y la muerte. Lo más difícil es cuando mi hija no despertaba. Estuve un mes, ¿no? Con la máquina de ventilación y no despertaba. Todos los días me decían que mi hija ya no tenía vida, y yo, que ya no iba a vivir, que no iba a vivir, que no iba a vivir, pero aquí está. Y gracias por todo, mamá. ¡Ay, gracias por tu mamá! ¡Han luchado juntas! ¡Vamos a tocar esa campana que ya te toca a ti! ¡Esa campana! ¡Bravo! 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 Todo este cariño que tenemos nos de llena de emoción saber que ya terminaste todo el tratamiento de la química. Nos has enseñado mucho, eres muy valiente, tienes mucho coraje y has enfrentado a esta enfermedad valientemente. ¡En la vida todo se puede! ¡Mira, todo lo que me parece! ¡Bien, bien! ¡Por fin están juntas como el fruce! ¿La extrañaste? ¡Sí! ¡Oh, estás emocionada! ¡Sí! ¿Es tu mejor regalo de Navidad? ¡Sí! ¿Qué le quieres decir a Nesca? Que la quiero mucho, que sí me voy a estar con ella, que si algún día yo voy a tener que tener control, pero después voy a estar con ella siempre. Como ella, otro pequeño valiente superó el cáncer. Visitamos en su casa a Alessandro, quien hace poco más de un mes tocó la campana en señal de victoria. ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿qué tal el año? ¡Pasa bienvenida! ¡Gracias, permiso! ¡Hola, hola! Vamos a pasar por acá y hasta Alessandro. ¿Cómo estás, Alessandro? ¡Hola, campeón! La lucha de Alessandro empezó en paralelo a la pandemia del COVID-19, cuando apenas tenía ocho años. Tras un largo tratamiento, salió del hospital recuperado. Empezó con dolores en el pecho y también en la zona de la espalda, en la misma dirección. Tras descartar COVID-19 y neumonía, los médicos de Alrebagliati confirmaron un cáncer a la altura del pecho. Tuvo cáncer linfoma, linfoma no Hawkins, en estadio 3. El tumor era bastante grande, había avanzado rápido, no pueden determinar el tiempo en realidad, pero era muy, muy grande, era más grande que su corazón. Su cáncer, en estadio 3, fue desapareciendo gracias al agresivo tratamiento que le devolvió las ganas de vivir y volver al colegio. Gracias a Dios, en realidad el tratamiento fue favorable. El día 10 de octubre, él tocó la campana. ¿Cómo estás, Alessandro? Cuéntame. Estoy bien, sin ninguna molestia. Alessandro, me ves desde el hospital Rebagliati y allá llegó Papá Noel y te mando este regalo. ¡Oh, ya! ¡Altoque! ¡Ah! ¡Guau! 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 ¿Qué quiere decir Papá Noel? Muchas gracias. Ahora disfruta de la vida como cualquier niño de 10 años. Los días en el hospital no mermaron su alegría y conoció nuevos amigos. Muchos de ellos siguen en lucha contra el cáncer. Ya que deben ser muy fuertes para poder quitar lo que tienen, lo malo que tienen. Solo en el 2021 el hospital Rebagliati atendió más de 3.000 pacientes en pediatría oncológica. Estos pequeños no necesitan capa ni espada. Son superhéroes de la vida real que armados de fe y ganas de vivir le hacen frente al cáncer todos los días. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sin duda el mejor regalo que uno puede tener es la salud, la vida y la salud. Demos gracias a Dios por eso.